Estamos de vuelta con Naughty Show y quiero contarles que aparentemente los años le están pasando factura al cantante Alejandro Fernández, pues el 15 de abril estuvo presentándose en un palenque en México y habría quedado en evidencia que algo raro estaba sucediendo con su trasero. Veamos. Era grasa y al parecer como ha bajado de peso pues ha perdido su retaguardia, no lo sabemos señores, pero esto por supuesto ha desatado demasiada polémica, muchísimos comentarios al respecto, así que usted también puede hacer el suyo a través de nuestras plataformas digitales. Pero el galán de telenovelas William Levy finalmente respondió a una pregunta sobre si se reconcilió o no con Elizabeth Gutiérrez luego de que en enero del 2022 anunciaran a través de un comunicado público en redes sociales que habían terminado y minutos más tarde lo borrara sin explicación. Semanas más tarde, en febrero de ese año, Elizabeth Gutiérrez compartió un extenso mensaje que parecía confirmar la ruptura con William Levy. Desde esos polémicos mensajes que parecían ser el fin de la relación, se les ha visto junto en reiteradas oportunidades. La vez más reciente fue en el cumpleaños de su hijo donde Elizabeth compartió una fotografía familiar en la que se aprecia a William Levy junto a ella y sus hijos Christopher de 17 años y Kylie de 13. Pues el jueves 19 de abril, Europa Press conversó con el actor cubano y sin dudar le consultó sobre la presunta reconciliación con la mamá de sus hijos y este respondió lo siguiente, no, mejor pregúntenle a ella. Aunque no afirmó nada, pues dejó abierta la posibilidad. La mexicana por su parte desde siempre se ha mantenido hermética sobre su relación de pareja y los rumores de infidelidades de William Levy. Pero estábamos hablando de Alejandro Fernández de su trasero y quiero contarle ahora que la espectacular modelo e influencer Alexa de Llanos, hija de la periodista de Telemundo Mirka de Llanos, ha sorprendido en su cuenta de Instagram al confesar que tiene días de haber pasado por el quirófano para extraer sus implantes de glúteos. A través de las redes sociales, Alexa de Llanos publicó un mensaje del por qué tomó la decisión de sacar la silicona de sus glúteos y caderas. Este es probablemente uno de los momentos más desafiantes y a la vez más bendecidos de mi vida. Dijo, he tenido la oportunidad de mirar hacia los últimos años de mi vida y aceptar que hice cosas que dañaron mi cuerpo y mi salud porque no estaba contenta con mi propia imagen, cuando todo el tiempo fui perfecta de la manera en la que Dios me hizo. Espero compartir mi historia pronto, todavía estoy en las primeras etapas de mi recuperación. Anunció que estaba apenas en el día 4 de haberse sometido a esa cirugía y que se siente en este momento increíble. Sé que cuando esté lista, dijo ella, mi historia ayudará a muchos. Dios me dio una nueva y hermosa perspectiva cuando le pedí que me ayudara a sanar mi dolor mental y físico. La hija de la conductora de la mesa caliente, Mirka de Llanos, es fiel a Dios tal como lo de su mamá. Por eso le atribuye el hecho de poder haber rectificado y que ahora sea parte del paso de las inseguridades que explica que llegó a sentir en su momento. Al igual que muchas famosas que han decidido sacar implantes de su cuerpo, así como Nicki Minaj, Cardi B y Bárbara Bermudo, quien además padeció también del síndrome de Asia. ¿Qué piensan ustedes de estas operaciones y el momento en que quieren revertirlas, señores? Tienen mucho cuidado con eso, es mejor siempre lucir de manera natural, sin embargo, yo no estoy en contra de hacerse unos que otros retoquitos. Pero ahora quiero hablarles de Karol G, porque compartió en su cuenta de Instagram una colección de imágenes tomadas cuando iba al colegio, en otras se ve divirtiéndose en fiestas y hasta fungiendo como DJ. Fue precisamente ayer, que fue jueves de TVT, donde la cantante colombiana causó sensación en Instagram al subir estas siguientes fotografías. Aquí la vemos en pantalla y dice lo siguiente, alguien encontró en mi Facebook de cuando estaba en el colegio que yo no me acordaba que existía y empezó a compartir estas fotos. ¿Qué chimba? Dice y hace referencia a la manera en cómo ella escribía en ese entonces. Y dice el verdadero TVT. Se ve hermosa igual, Karol G siempre ha sido demasiado linda y por supuesto talentosa. Se veía demasiado feliz y continúa creando y logrando muchísimos éxitos en su carrera profesional. Pero para todos los venezolanos a quienes les encanta Pablo Alborán, les traigo una muy buena noticia porque el cantante compartió unas historias en su perfil de Instagram con un mensaje a todo su público venezolano en referencia a su próximo concierto en ese país el próximo 28 de abril. Asimismo, el intérprete de Solamente Tú dijo lo siguiente, hola familia, ¿cómo estáis? Mis Rizos y yo estamos aquí para contarles que dentro de nada estaré en Caracas. El malaguez aclaró que tendrá no solo uno, sino dos shows en esa ciudad. Vamos a hacer dos shows, uno en íntimo y uno en grande y luego llegaremos a España para los ensayos de mi nueva gira. La citada gira de los conciertos que dará Alborán tendrán fecha a partir del 20 de mayo en su país natal, así como lo dio a conocer y agregó también lo siguiente, estoy nervioso pero con muchas ganas de que vean lo que estoy preparando. Pero ahora vamos a hablar de la familia real. La tensión que existe entre Meghan Markle y Kate Middleton no es un tema nuevo, poco después de que la duquesa de Soxec se casara con el príncipe Harry. Salieron a la luz también rumores de que Meghan había hecho llorar a Kate a raíz de una discusión. Sin embargo, en la entrevista que los duques de Soxec le dieron a Oprah Winfrey, Meghan confesó que fue al revés, es decir, que Kate la hizo llorar a ella a pocos días de su boda debido a que no lograron un acuerdo con los vestidos que las parejas llevarían. No obstante, el autor de Nuestro Rey, una de las últimas biografías de la actual monarca, explica que existen otras situaciones más que lo complica todo y es que Kate Middleton no pudo ir a despedirse de la reina Isabel en su lecho de muerte. Por el contrario, se quedó en Windsor con sus hijos. El autor explicó también que Kate se vio obligada a quedarse para no desairar a Meghan, quien no fue bienvenida a despedir a la monarca, por lo cual existiría una fuerte rencilla entre ambas mujeres, sumado a todas las problemáticas que ya tenían. Fuentes cercanas a la realeza británica aseguran que es muy poco probable que se reconcilien en un futuro próximo. Con esto ponemos punto y final en la emisión de Noti Show el día de hoy. Espero que todos los chismes hayan sido de su agrado. Igual pueden ampliar todas estas noticias a través de nuestras plataformas digitales. Somos arroba ebtvmiami y de nuestra página web ebtv.online. Feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y hasta un personal shopper tenemos para ti. Visítanos www.pblcargo.com, www.lacajaexpress.ius o comunícate al 786-678-5544 y aprovecha nuestro servicio de puerta a puerta. PBL Cargo y La Caja Express. Envía con los expertos.